¡Mil hojas de patata y queso! Comenzamos con los champiñones que laminaremos finamente. Los doramos en una sartén con aceite de oliva virgen extra. Añadimos los ajos laminados, una ramita de romero, pimienta negra y un poquito de sal. Mientras, hacemos la bechamel. Ponemos la mantequilla en una olla y un chorrito de aceite de oliva virgen extra. Además, agregamos la harina y cocinamos a conciencia, para que luego nos sepa. Vertemos la leche poquito a poco y sin dejar de varillar, para que no quede ni un grumo ni medio. Pelamos y lavamos bien las patatas. Las cortamos finitas con la mandolina, pero con mucho cuidadín, por favor, que en esta receta no hay yemas. ¿Lo habéis cogido? Bueno, ciego. Añadimos una pizca de sal a la bechamel, nuez moscada rallada y bien de pimienta negra. ¡Qué medida más aragonesa! Agregamos queso grana padano o cualquier queso curado que tengáis en la nevera. Eso sí, ralladito bien fino. Que se mezclen todos los sabores. En una bandeja de horno ponemos un aro de metal grande forrado de papel de cocina y en la base, más papel de cocina. Y ahora, vamos a formar capas. Primero, capa de bechamel. Después, patatas. Encima, capa de jamón cocido. Y encima, una de nuevo de patata. Así, vamos cubriendo con los champiñones, el queso en lonchas, una capa de bechamel, otra de patata. Y hasta llegar hasta arriba. Terminamos, por último, con un poco de bechamel y abundante queso rallado para que al gratinar forme una capita dorada estremecedora. Además, es importante prensar con un vaso el pastel para que se compacte. Nos vamos al horno. Primero, tapando el molde con papel de aluminio, para que se cocine por dentro a 175 grados durante 45 minutos. Después, retiramos el papel de aluminio y gratinamos a 200 grados durante 20 minutitos más. Dejamos que se temple un poco, más que nada por no quemarnos los dedetes. Y quitamos el molde. Para emplatar, servimos un corte del pastel milhojas. Para hacerlo más ligerito, añadimos unas hojas de escarola con un poco de granada aliñada con aceite, sal y vinagre de Jerez. ¡Y listo! ¡Buen provecho!